Buen día Narwin, como estamos mi hermano, muy bien, me encanta, cuéntame que estamos haciendo vestido de rojo hermano, me gusta el extremo que vamos a hacer, mira por aquí parece que fuésemos a saltar en paracaídas por esa foto, que estamos celebrando que venimos a saltar? Hicimos 5000 APB hace dos semanas, eso es un premio que no se gana cuando nosotros trabajamos, y la voz de nosotros, la señora Nayeli que está ahí, nos regaló el salto a las personas que hicieron el salto. Hola, como estas? Tremendo regalo, buenísimo, cuéntame como te sientes? Excelente, que bueno, y por aquí a quien tenemos? A María de los Ángeles, María de los Ángeles, bueno felicidades para ti también, y por aquí Cindy, hola, como te sientes? Lista? Lista. Ok, Darwin cuéntame algo, cuéntamelo todo. Que parte está apuntando a verla con más emoción? Pues el momento de saltar. El momento de saltar, de encontrarse con la caída libre. Exactamente. Bueno, chequeamos en eso después de aterrizar. Buenísimo. Darwin, bienvenido a Escaraz Milan. Muchas gracias. Que tengas un buen salto. Gracias. Y nos vemos en la aeronave. Vaya hermano, si va con todo. Dale igual. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta, entonces! ¡Mira! ¡Algún mensajes a la familia y los amigos! ¡Que se desgana nombrándonos la próxima! Más de nada, Erwin, tengo excelente salto, te voy en el aire. Gracias. ¡Vamos! ¡Viva, guys! 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 ¡Viva, guys!